Música ¡Hijo de puta! Mo-Hijo de la gran puta, Dios, qué susto Ya empezó el juego, ya me están pegando sustos Tengo que huir Lo antes posible porque ya no tengo Armas casi, están hechas una mierda Todas, y vamos a construir que hay un plano Aquí, vale, a ver que hay, hostia, oso libertario Esto es lo que me va a salvar Esto es lo que me va a hacer huir de aquí Esto es lo que me va a hacer respirar, que cojones Estoy mal de la cabeza Porque, que bofollas Alguien, en medio de la apocalipsis Se le ocurre la idea de hacer un oso Que dispara Vamos a salir, vamos ¡Pues de puta! Vamos, MidiPoo Vamos, no me falles Mira como funciona, eh, que ingenio ¡Hostia, cabrón! Me está dando Más a mí que los zombies ¡Qué cabrón, el puto oso! ¿Este casco? ¡Qué guapo, no? Pues me lo quedo Fuera del puto coche, que no lo ha robado para que os montéis vosotros ¿Qué hago, huyo, tío? Es que cuando se te echan todos los zombies de encima Es agobiante, de verdad Vamos, que nos escapamos ¡Oh! No hay forma de matar zombies No me lo cree ni yo Me ha salido todo Pero vuélvete atrás estúpida Que al final te vas a matar Es que es tonta tío Es tonta Vamos a buscar algo de comida Para que recupere un poquito de salud O en el whisky Toma Para que digas luego que no te cuido La he emborrachado Esta podría ser el principio De una gran historia Pero que buena pareja la hacemos Ella decebo y yo mato Vamos Como que cobarde hija de puta Ya sé que me quiere Pero déjame matarles a mí también Eso es O sea llevamos a hostia Hostia que te quiere comer el Vamos para la furgoneta Alejandra sube Es que es tonta tío Es estúpida tío Es estúpida esta mujer Es que la van a matar Y no quede la vida No tengo ni comida Vamos vamos Es que una puta vestida así Pero en las caras Vamos Alejandra No me decepciones Venga Hazme caso Sube Toma Madre al final La voy a matar Antes de que llegue tío Pobre mujer No sé como lo aguanta Ya sé que he sido mal marido Hostia Regalito Regalito para Alejandra Ya sé que he sido mal marido En otros juegos Pero en este prometo ser El marido ideal El marido ideal Aunque la hayas utilizado Espérate cariño Eso es Y tomo Tengo el regalito para ti A ver que hace Si la apunta Que indefensa Pero si tienes Limpia mierda Venga ya Si la cosa es quejarse Es un sitio bastante tranquilo No hay zombies No hay nada Podría ser nuestra casa ¿No Alejandra? Toma la escopeta Ya La verdad es que muy tranquilosito Nos vamos a quedar aquí Qué sensual ¿No? Puta gorda Tío Puta gorda Y qué educada es Te he llamado gorda No movitas Que me va a atacar No, no, no Hostia Lo tonto Lo tonto Lo estoy esquivando Plan bueno No, no, no Plan a la mierda A la mierda El plan tío Maldita foca Te voy a cortar La grasa Asquerosa Que asco Me va a matar esta De verdad Pero cómo puede controlar También ser tan ágil Le falta un puntito Para matarla Y un puntito a mí De vida Así que vamos a comer algo Espero que no mate aquí tío Por favor Vamos a hacer un trato de gordos Tú comes y yo como ¿Vale? Joder, cómo se mueve Ven aquí Zapa bollos ¿Quieres comer? Toma Servicio de habitaciones Toma Venga Ah, qué asco Hija Ah, la hemos ganado La hemos ganado Vamos Nadie se mete con el travesti Por lo que preguntáis Siempre me he visto de mujer Porque imaginaos que estáis Un apocalipsis zombie Os vestís de mujer Van diciendo Este tío está zumbado No voy a meterme con él Esa es la razón Para subir Esa es el secreto Básicamente Soy tonto Vale Lo admito Bueno, vamos Aquí es buena idea Es lo más desagradable Que he visto en el juego Hasta ahora Y mire que he visto Muchos zombies Se armó la gorda Vamos Puta foca, tío Toma Karma, bitch Está tan gordo Que le pueden ir Y levantarse Hostia La muerte es original Se está ahogando Con sus propios vómitos Eso es por comer Foca Y miradme a mí Qué hermoso estoy Es que mirad Qué sensualidad Por favor Qué se va a meter Con la lengua Miradme Casquito Y mirad Qué conjunto Qué sexy Estoy mal de la cabeza Yo creo que Ningún juego de zombies No ha habido Ningún juego de zombies En el que no me haya Destrazado de mujeres Yo creo que Saca Hay algo dentro de mí ¿No? ¿O no? Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Por favor Dejadme un like Es muy importante Así sé que Si os ha gustado El vídeo o no Y bueno Nos vemos el próximo Viernas con un nuevo Adiós Mierda Ahora sí que sí Adiós María Yo os lo doy ¿Queréis hacer con un agüero? Yo os lo doy también A Messi ¿Por qué no? A Messi también os lo doy ¿Por qué? Porque puedo ¿Y cómo? No lo sé Pero os lo voy a conseguir Como sea Pero os lo voy a conseguir Van a jugar en mi equipo Solo he fichado a Marcos y a Vaniga Pues Porque soy pobre ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que?